El día de hoy, el noticiero, transmisión especial de los diferentes eventos deportivos que van hasta la fecha en el marco del mes patrio, organizados por el Ayuntamiento Puro Antidémice. ¿Qué tenemos de la información del noticiero? No quisimos dejar más de eso adelante. Tenemos programado para el jueves este programa especial deportivo dentro del noticiero de Canal 2. Lo hacemos hoy para que los eventos vayan casi al día que se realizaron. Vamos a ver eso con información de diferentes eventos, entre ellos, pues una de las carreras también que llama mucho la atención y que participa bastante jóvenes, señores, inclusive mujeres, la carrera de ciclismo de montaña, por ahí estuvimos presentes. Vamos a ver, pues, cómo se desarrolló la planeación que se dio a efecto por parte de autoridades municipales. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Vamos a dar inicio con esta premiación Vamos a iniciar con la categoría Elite Vivo, varonil que es de 19 a 37 años Con el séptimo lugar, José Guadalupe Corea ¡Un aplauso para él! Con el sexto lugar, equipo rondinense el amigo Gilberto Martínez ¿Hilberto Martínez por ahí no se encuentra? ¡Sí! ¡Ah, ok! ¡Un aplauso para él! En el quinto lugar, se encuentra Francisco Leiva César de la categoría Elite Vivo Cuarto lugar, Eric Ibarra Magaña Eric Ibarra Magaña, por ahí no se encuentra ¡Sí! ¡Marene! ¡Marene! Con el tercer lugar, tenemos a Adrián Magaña ¡Marene! 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 Segundo lugar, Adrián Ochoa Estrada ¡Marene! 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 En el primer lugar, tenemos a Pongarles Magaña ¡Marene! 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 A estos competidores de la categoría Elite Libre Proseguimos con la varonil de veteranos de 38 años en adelante Quinto lugar, Pablo López Soto Cuarto lugar, Miguel Álvarez Hernández Tercero lugar, José Otero Marraña Segundo lugar, Juan Carlos Hernández Juan Carlos Hernández, segundo lugar ¿No se encuentran? Ok Primer lugar, Isabel Tapia ¿Se encuentran por ahí? ¿No se encuentran por ahí? ¿No se encuentran por ahí? Vale, ahorita Proseguimos con la siguiente categoría Que es la varonil juvenil, chavos menores de 17 años En el tercer lugar tenemos a Fernando Magaña Sánchez Muchas gracias Segundo lugar, Fernando Solano Fernando Solano se encuentran por ahí Y en primer lugar, Alex Villanueva En esta categoría juvenil, menores de 17 años Felicidades Seguimos con la femenil libre Tercero lugar, Marcela Rodríguez Segundo lugar, Rocío Navajara Segundo lugar, Rocío Navajara Muchas felicidades Muchas felicidades a todos los competidores que participaron el día de hoy Que nos acompañaron La verdad, un buen esfuerzo por parte de todos ustedes En Foto Universal Tenemos el más rápido y mejor revelado digital En solamente 15 minutos Contamos con material fotográfico Cámaras de video Cámaras digitales Tú como ellos nos conocen Ven a Foto Universal Cubrimos cualquier evento social En Purándiro y toda la región Estamos en Avenida Independencia 136 Esquina Manuel Villalonjín En el centro de Purándiro Foto Universal Calidad digital a tu alcance Enhorabuena por esta carrera Y sabemos que mucha gente compite Le gusta mucho el ciclismo de montaña Ahí mismo tuve una oportunidad de entrevistar a Juan Carlos Él fue el ganador de la carrera Esta de ciclismo de montaña En la categoría libre Juan Carlos Magaña Magaña Juan Carlos, coméntanos de la carrera de vol Que sabemos que te gusta mucho el ciclismo Sí, pues una carrera de tipo montaña Un circuito un poco complicado Por el tema de lodo De las lluvias que han estado cayendo En días pasados Pues técnico Técnico ya que Tanto la subida como la bajada Pues ahí hay piedra suelta Hay mucho lodo Hay rama Hay mucho Mucha Mucho accidente en el camino Pues vamos ¿Cuánto tiempo dedicando al ciclismo? Aproximadamente siete años Pero así muy formal Cuatro años Porque conocí por ahí a mi entrenador Rodrigo Soto de Morelia El cual pues me ha sabido orientar Tanto para entrenamientos Como la vida cotidiana Como persona Es muy importante Pues llevar Un control De Un balance Vamos De lo que uno entrena De lo que uno Es las prioridades Y eso pues A mí ha venido Sirviendo mucho Los consejos que me ha dado Desde luego has participado En otras rutas ciclistas También es la ciclista normal Esto de montaña El ciclismo también Normal También lo realizas Sí Realmente mi fuerte Esa es la ruta Sin embargo yo me inicié En el ciclismo de montaña Y ya posteriormente Pues me fui enrolando En el de ruta Dado que en ocasiones Es un poco más fácil Practicar o entrenar la ruta Porque por ejemplo En montaña A veces Te sales al cerro Y llegas Pues no sé Sucio La bici enodada Entonces implica que Probablemente inviertas Un poco más de tiempo A lo mejor en lavar la bici Para el día siguiente Entonces Situaciones como esas Te van como Bueno al menos en mi caso Me fui enrolando Un poco al ciclismo de ruta También cabe señalar Que Tengo unos primos Que ellos Practicaban ciclismo de ruta Y también ellos Como que también por ellos Me fui enrolando Al ciclismo de ruta Oye de ruta Más tarde También vas a participar Sí Pues es la idea A ver Se espera que van a llegar Corredores de muy buen nivel Y pues a ver cómo A ver cómo acaba el cuerpo Cómo nos sentimos ¿A quién le dedicas tú Tus participaciones? Triunfos hay de todo Sí Pues A mi familia Ahora sí que Uno es el reflejo De lo que hay detrás de No Yo siempre he dicho eso Entonces Pues las cosas buenas Que yo probablemente haga O que intente hacer Pues es por mi familia O sea Tengo ejemplos de mis hermanos Muy trabajadores De De mis primos De mis tíos De mis papás Que Que todos los días Que durante tanto tiempo Se han Preocupado por nosotros Pues Yo creo que es una Inspiración pues muy grande ¿No? Que Que de lo que hay detrás de uno Y principalmente Pues mi familia Y mi entrenador Que también Ha estado mucho al pendiente de mí Desde que lo conocí Ha creído en mí Yo he creído en él Hemos pasado muchas cosas juntos Eh Entrenamientos Que Ahora sí que te enseñan Mucho pues Más que ir pedaleando Es ir este Pues Reviviendo anécdotas Que a él le han pasado Y que a mí me han servido También como experiencia Para que yo no cometa Los errores que Probablemente él cometió En algún tiempo ¿No? Entonces Sí creo que son esas dos personas Mi familia Y mi entrenador Y la familia de mi entrenador Que también me ha cuidado mucho Porque Entrenamos en Morelia Y a veces Gracias a él Pues me he sabido mantener Digámoslo Sin enfermarme Sin Sin este A lo mejor Sin adicciones Que ahorita es Pues algo muy Muy este Sí son cuestiones Pues que Que a lo mejor Llevan a los jóvenes A caer en cosas Pues que no deben De caer Ahora en Puro Andiro El lugar ideal Para los zapatos De tus niños Zapatería Zapkiss Contamos con las mejores marcas Doggy Sandy Lucho Doming Bombitas Y Peques Zapatos especiales Para sus primeros pasos Calidad 100% garantizada Ven Visítanos Estamos en calle Galeana 107 Frente al colegio Particular Lo mejor en zapatos Para tus niños Recuerda Solo en zapatería Zapkiss Continuamos con más Las actividades deportivas Realizadas Una de las carreras Que nos lleva mucho Atención Nos da un gusto Verla Es la de Triciclos De los pequeñitos Las niñas Que se van a la plaza principal Algunos pues hasta Un poco asustadillos Pero participan Y con emoción De los padres de familia Echándoles por Vamos a ver la carrera De Triciclos Y la premiación Viene a ir poniendo Dos corredores Y ahí Número 17 Ven saliendo Con un gran esterado Un gran animario Número 21 Número 22 Ven saliendo Con todo Número 10 Número 20 Para mí se no quiere No hay salida Por la sección Y 17 Ven el número Un gran esterado Viene saliendo La revista La revista Viene saliendo Mónica De los grandes En tu gran位置 De los gran位置 También La revista Viene saliendo Cuando vienen Desde la revista La revista La revista No hay salida La revista Un gran esterado Un gran esterado A la revista Bien 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 Y Bien El número El número El número ¡Vamos, vamos, vamos! ¡1, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31! Muchas felicidades a todos los participantes, un aplauso para ellos, por favor. ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias! ¡A ver si quiero que los paramos! Los niños que participaron, ya sí son... ...de tres a cuatro años, empezamos por el quinto lugar, Alfonso, Sebas, Alcante... ¡Y ahí! ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! 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 En el segundo lugar, Juan Pablo Paredes. En el primer lugar, Santiago Mosqueda. Un aplauso para todos ellos, por favor. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados. Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología. Quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas. Áreas verdes para recuperación del paciente. Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería. Sala de espera amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Pugándiro. Continuando con las carreras que se reservan estos días. Algunas de ellas tendremos otras en próximos noticieros. Es la carrera tradicional de meseros. La carrera de meseros que se realiza y que también llama la atención. Ahí pues llevan sus vasos con agua. Aquel que deje caer una bota o algo, pues queda fuera de la competencia. Vamos a ver cómo se desarrolló esta carrera de meseros. ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Viene animando! ¡Viene animando la primera participante! Ahora me pase por favor ¡Vmy, vamos give! Vamos a correr ¡Vamos! 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 ¡Farmacia Esquivel! 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito. Contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel. 60 años de atención, servicio y seriedad. Vamos a ver también otras carreras que también llama mucho la atención y que las emociones están al orden del día y que algunos se caen. Es la carrera de encostalados y vamos a ver también parte de lo que es la carrera de tortugas. Esta de tortugas es en bicicleta, aquí el que llega al último lugar a la meta es el que gana, el que baja un pie pues ya pierde por ahí, ganó al fuerte como otros años, por los competidores. Una carrera de tortugas vamos a ver y parte de lo que fue el domingo cultural en el centro de la ciudad de Pulándia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.